El contramanado y arriba le ponen du, no, entro. Primero al parque. Sí. Sí. A mí me sigue buscando ahí. No, me sigue buscando acá. A mí el Nokia Map, ahora que le cargué los mapas anoche, ándalo más bien. Sí. Pero el Nokia Map. El Nokia Map. Yo no tengo más Mi, no es compatible con Windows Phone. Eso no recuerda más, ¿no? Jajaja. ¿Y la aplicación? Sí. No me importa. Yo creo que no la estén hasta ahí. Paramos en la ruta cuando vayamos un momento. A cero punto una niñas, gire a la izquierda en el sur, se enteraba.